Esto es como el Rampintang, el sonido de la lata que no dice nada. ¿Qué qué? Estamos de vuelta. Esto es como el Rampintang, el sonido de la lata que no dice nada. La información es en contra de la amiga de la Pinto, Jessica, y yo no la voy a decir. No, mi vida, aquí de mi amiga y hermana Jessica Pereira no te va a hablar. Como la Pinto me acaba de dejar la autorización para que se abre, entonces yo lo voy a hacer. No, no, y como no, yo me merezco el programa, entonces significa que esa información hay que dar. ¿Por qué lo pide? ¿Qué fue lo que dice Sassaro? No, fue la Tora que lo dijo. ¡Ah, la Tora! La Tora tiene muchas demandas, yo no me voy a hacer eco de esto. No, pero fue ella que lo dijo. Ah, bueno, es verdad, fue ella que lo dijo. La Tora dijo que Jessica Pereira le chapeó al político Miguel Vargas Maldonado un apartamento valorado en 30 millones de pesos. Pues bien por ella, amor. No, claro. Bien por ella, porque si lo chapeó, bien por mi amiga y hermana Jessica Pereira. Y por 30 millones de pesos, que no fue por 10 mil euros como sujeto también. ¿Por qué? ¿Dónde está el apartamento? ¿Ahí es que ella vive ahora? No lo quiero, mi amor. No, porque vive con el marido. Claro, seguro que ella vive con su marido. Pero, Pito, y tú conoces a Jessica, tú sabes que Jessica no hizo eso. Sí, mi vida, pero yo estoy seguro que tú no tienes ni video ni prueba de eso que dijo la Tora. ¿Tú sabes qué? ¿Cuánto votamos mi suerdo aquí, mi amor? Por tres meses. Pero tú no pagas aquí, amor. ¿Qué te digo? ¿A la Barbie es la única que tú le pagas aquí? Ya, ustedes van a hacer que a mí me quiten... ¡A la Barbie que tú le pagas! Ustedes van a hacer que a mí me quiten ese dinerito. Ustedes son fuentes. Es la que lo va a guardar. No se lo deja a ella porque la pito es mañosa. ¿Por qué tú le pagas la Barbie? La gato. Pero así está Michael también, en una, dándole ahí, dándole ahí. Ajá. Deja que yo termine ese acuerdo. La Tora tiene un programa con Casimira. Y Casimira mencionó que Jessica Pereira se está limpiando porque está generando mucho dinero. Y el programa se llama La Tora Casi Te Mira. La Tora con Casimira, mami. ¡Ah, la Barbie! Y se divertía. Te voy a decir una cosa. Trabajar con tu madre y más cuando ella tenga la avanzada de un libro porque tengo que estar explicando. Arráncale la peluca. Sácalo 2010 y no te hagas la loca que ahorita bien. Pásalo, mami. La apuesta fue que si tenía pruebas o no de que la Tora dijo que Jessica le había chapeado de un apartamento. Mira la zarosa esa. Dale a dos mil que son míos y saca dos mil más. Mi amor, yo sé que La Tora lo dijo y sé que tú tienes el video. Y no te voy a devolver nueva. Agarra ahí. Ajá, guardamelo nueva. Ha limpiado mucho. No, pues ya no está chapeando a Miguel Vargas que le chapeó con un apartamento de 30 millones de pesos cuando ella estaba de chapeadora full. Jessica Pereira le sacó su apartamento a Miguel Vargas cuando era varga. Jessica Pereira le sacó su apartamento a Miguel Vargas cuando era varga. Jessica Pereira ha limpiado mucho. No, pues ya no está chapeando a Miguel Vargas que le chapeó con un apartamento de 30 millones de pesos. Tu experiencia en el derecho y no en el izquierdo te dice que esta información puede ser demandable. No, mi vida es que no sabría decirte porque no tiene ningún tipo, mi amor, de problema que tú le chapeé o le trabaje un apartamento a una gente porque nadie sabe si fue por publicidad. Hay que ver si es verdad o mentira. Ella está diciendo 30 millones de pesos en un apartamento, 30 millones de pesos. Tú sabes que chapea una publicidad. O sea, la palabra chapeo no denota publicidad. La palabra chapeo es que me acosté contigo y te saqué el beneficio. Ahora que te voy a decir una cosa. Si a mí me dice cualquier comunicadora, cualquier gente, no porque Yulay le chapeó un apartamento de 30 millones a Miguel Vargas. Mi vida, pues yo me siento bien. ¿En serio? Pues tú no eres una descarada ahí. No, mi amor, yo no soy una descarada porque es muy diferente que digan. Ay, Yulay chapeó un chivo, Yulay chapeó una vaca, un apartamento de 30 millones. Y si tú tienes un marido y el marido tú ya te dice dónde están esos 30 millones, dónde te dice apartamento. Y si ella le dice dónde tú viví ahora mismo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a mudar? Y el marido no se da cuenta de que él estaba viviendo en ese apartamento que chapeó la otra, mi amor. Si fuera él, yo voto por Miguel Vargas. Miren, voy a ser honesto. Los guan guan que han sonado con ese distinguido político han sido falsos completamente. Ese señor tiene una familia y es muy despectivo que cualquier persona, tú sabes que no te va a responder. Es muy despectivo que cualquier persona intente destruir ese neofamiliar. Ahora, Jessica Pereira, tú tienes que tomar acciones porque a mí me consta que todo lo que tú tienes es en base a trabajo. Y mira que la tora me cae excelentemente bien. Estoy llamando a mi amiga Jessica Pereira para ver si me responde. Ah, mira, dice que está en el aire. Ajá, ella siempre dice lo mismo. Está grabando y grabando a toda hora, Jessica. Ahora, esto no para aquí. ¿Ustedes quieren escuchar qué es lo peor? ¿Qué? ¿Peor de ahí? Que también dijo que Sandra Berrocal le chapeó a Miguel Vargas una jipeta. Pero entonces aquí lo que hay es un problema. ¿Cuál? Mi vida, hay que tratar de conseguir a ese hombre para ver si le chapeamos algo. Pero lo selga. ¿Tú crees que le gustan así como yo? A usted le pasa mucho con Sandra, mi amor. A lo mejor tú has visto algo. Le voy a preguntar a Sandra, pero este mensaje es para Miguel Vargas Maldonado. No quiero jipeta, no quiero apartamento. Lo que ando buscando ahora mismo es... Una casa para tu madre. Bueno, no madre. Un corral para los chivos. Lo que ando buscando es un buen pedazo de tierra en Jarabacoa. Es todo lo que... Ay, oye, para una milla. Qué fina. Lo voy a tener. Pero hay uno que es dueño de casi todo Constanza allá arriba en las colinas. Pero... Es el que tú tienes que financiar. Pero atención. Ay, no hacemos los otros, no me gusta. Atención al público, mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Un terreno? En Jarabacoa. Yo conozco un zacateca que trabaja en el cementerio de Jarabacoa. Que puedo decirle que te saque una tierrita para cuando tú te mueras, amor. ¿Un saca quién? Un zacateca. Y yo conozco un zacateta. ¿Me saca una teta? Vamos a escuchar entonces a la tora difamar a Sandra Berrocal. Tíralo. Jessica Pereira le sacó su apartamento, a Miguel Vargas cuando era baña. La otra dicen también que Sandra le sacó su jipeta, que lo... Jessica Pereira le sacó su apartamento, a Miguel Vargas cuando era baña. La otra dicen también que Sandra le sacó su jipeta, que lo... Jessica Pereira le sacó su apartamento, a Miguel Vargas cuando era baña. la otra, dicen también que Sandra le sacó su jipeta, que lo Jessica Pereira le sacó su apartamento Jessica, mi amor, me están diciendo que la información fue al revés, Sandra ¿qué? no, de la insuperable y toxicrof es que el orden de los factores no es teleproducto, porque si una le sacó una jipeta y una el apartamento ¿qué importa quién fue? al final la sacaron al final la sacaron, ay pero ¿y por qué yo no saco nada entonces? el apartamento de Sandra Berrocal aquí en la capital, lo compró Crazy Design, mi amor sí, porque ella le dio el dinero, le dijo toma ve cómprame eso, ve cómprame sorcomado y no te me pierdas con el dinero no, 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 no voy a hacer que lo atraje y el apartamento de Jessica Pereira todavía lo están pagando financiado y cuando regalan esos apartamentos, los regalan y con un inicial, le dan la mitad para que lo sigan pagando o los regalan ya completo, a nombre de uno, tengo la respuesta el primer inicial el primer inicial, mi amor, comienza todo ¿de qué porcentaje? eso viene siendo como un 30% después que tú haces el primer trabajo te dan el segundo inicial el 70% restante el 70% ya para tú, oye, entregate los papeles tienes tú que mira tienes tú que mira payola y piña entregar los chivos en garantía entregar los chivos pero la señora dice que me dicen o sea, no es que ella tiene prueba de que eso realmente pasó oh, yo no escuché ese me dicen me dicen también me dicen también que Sandra le chapió una jipeta y tomando en cuenta mi vida que según lo que se rumorea lo que se rumorea, mi amor que hay varias presentadoras que también disfrutaron de esa fecha mentiras falaces yo sí estoy seguro te lo juro por la cruz no, él estaba en campaña y te lo juro por los pantalones que hablan ¿cómo? lo de ni caben ponme otra vez el video por favor para yo ver si lo que dice la Barbie es cierto del supositorio perdón, de la suposición Jessica Pereira ha limpiado mucho no, pero ella no está chapeando a Miguel Valga que le chapeó con un apartamento de 30 millones de pesos cuando ella trabaja de chapeadora full Jessica Pereira le sacó su apartamento a Miguel Valga cuando era valga Jessica Pereira ha limpiado mucho ok, en el de Jessica lo confirmó esa demanda ya está redactada el que dice supuestamente es en el de Sandra búscame el de Sandra y me avisa cuando lo tengan porque a lo mejor Sandra se chancea Jessica Pereira le sacó su apartamento a Miguel Valga cuando era valga la otra dicen también que Sandra le sacó su jipeta que lo Jessica Pereira le sacó su apartamento con Sandra se dice la otra dicen también quien quiere sacó su jipeta pero si la Karobrito tiene un penjao y nadie ha dicho nada que importa un apartamento dijeron mucho si Jessica no te conté y nunca te invitaba a ese penjao a tomar tu café no no vayas no vayas aunque te de galletita con café yo me he sentido mal porque cuando fueron la gente de la la policía cuando fue la policía la fiscalía ella lo invitó y a mí no me invitaba este corte se lo vuelve yo a mandar estoy llamando a Sandra a ver si me responde ¿y qué tú le vas a decir a Sandra? si no me contesta haz que desmienta hoy en Sinfilo pero déjame llamar entonces a Miguel Vargas Miguel Vargas déjame llamar a mi cauli es fuerte la cosa